Música Dirigente regional de las rondas campesinas Oscar Núñez Coveñas habló sobre el paro que se realizará en la ciudad de Moyobamba el día 21 de marzo dijo que se está tomando esta medida para hacer conocer a las autoridades sobre las falencias que tienen con respecto a la seguridad ciudadana también dijo que todo el trabajo que vienen realizando lo hacen con el dinero de su bolsillo ya que no hay preocupación alguna tanto por las autoridades regionales o provinciales porque cada vez que les piden presupuesto a dichas autoridades sus excusas siempre fue el tema de la pandemia Día de ayer tuvimos una de las asambleas descentralizadas de las rondas campesinas a nivel regional la directiva regional ha tomado la decisión de hacer reuniones trimestrales descentralizadas y dar mayor fortaleza a la provincia que de repente está fallando un poco y es así que en ese marco el día de ayer tuvimos una reunión regional donde estuvieron presentes las 10 provincias y representantes de las bases a nivel de toda la región San Martín estuvo también la doctora Leslie, Leslie Ceballos en representación del gobernador regional en el cual nos informó de que el tan promocionado proyecto de seguridad ciudadana no se iba a dar y que solamente iba a salir lo que son implementarias chalejos, polos y motos en la cual nosotros nos hemos sentido defraudados y todas las bases se han pronunciado a favor de un paro que se ha programado para el 21 de marzo en la ciudad de Moyobamba un paro contundente hasta que se logre el objetivo es un objetivo de un proyecto que primeramente y bien asumió el gobernador regional el cargo lo que hizo fue reunirse con las 10 provincias y de él salió que iba a trabajar con las rondas campesinas que iba a... que él sabía el esfuerzo, el sacrificio de los ronderos y que él iba a darnos 10 camionetas una para cada provincia para hacer mucho mejor nuestro trabajo y en estos tiempos que estamos viviendo acá en la ciudad de Tarapostro y a nivel regional donde la delincuencia está avanzando a pasos agigantados donde hay tantos problemas de inseguridad hay problemas de barras bravas que no se dé la debida importancia a la seguridad ciudadana nos parece algo realmente irresponsable y en base a eso es que las rondas campesinas han tomado la decisión de hacer un paro regional en la ciudad de Moyobamba el día 21 de marzo Estamos a pocos meses de terminar su gestión del señor gobernador ¿Por qué indica que no ha podido invertir en seguridad ciudadana? Bueno, él toma de pretexto la pandemia como todas las autoridades que en base a la pandemia no se ha podido hacer el proyecto de seguridad ciudadana ahí también se le ha dicho que nosotros si bien es cierto de repente no tenemos muchos estudios pero es algo que no se puede comprender porque si bien es cierto ha habido pandemia pero no se han paralizado todas las oficinas entonces las oficinas de proyectos ese ha tenido que seguir trabajando entonces es un pretexto el que están poniendo y en la ronda campesina pues la palabra para nosotros vale mucho como siempre decimos no puede haber un quiebre entre pensamiento y palabra mucho menos entre palabra y acción entonces en base a eso es que se ha tomado esta decisión en beneficio no solamente de la ronda campesina sino de la ciudadanía en general